Realmente creo que me estoy volviendo loco Pero imaginariamente no En mi mente se alojan más cosas poco a poco Sin pagar habitación Realmente creo que me estoy volviendo loco Pero imaginariamente no En mi mente se alojan más cosas poco a poco Sin pagar habitación Y es que esta manía toca una cosa loca De expresar lo que siento con mi boca Cada pensamiento dando crecimiento Cuando llega el eco lo último que fue es el tiempo Busco un lugar donde estacionarme Y sentir algo que puede inspirarme Irme poco a poco hasta lograr encontrarte Que loco, volverse loco Pensando en ti poco a poco No se en que lugar de mi cabeza estas Que loco, volverse loco Pensando en ti poco a poco No se en que lugar de mi cabeza estas No se en que lugar de mi cabeza las Estas frienes de ruedas, caminando por el lado Images y silencio, vienen ahora y después No hay solución, quedan justo detrás de mi Hay un sonido en mi cabeza Hay creaciones después de esta canción Hay motivaciones que me mantienen Cuando llegas a mi mente, ya por fin te tengo enfrente Eres algo diferente Ahora se donde te encuentro Dentro de mi pensamiento Descubrirte es mi tormento Que loco, volverse loco Pensando en ti poco a poco No se en que lugar de mi cabeza estas Que loco, volverse loco Pensando en ti poco a poco No se en que lugar de mi cabeza estas No se en que lugar de mi cabeza estas Poco a poco No se en que lugar de mi cabeza estas No hay